Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El polvo que hay en el ambiente podría causar daños en la salud. Así lo mencionó José Bolaños, delegado de la Conred en Jalapa. Sí, siempre recomendándole a la población las medidas de seguridad que se deben de tomar en este caso. Y es el uso de la mascarilla, gafas, protección para los ojos. Ya que realmente las partículas que pudieran estar presentándose en el territorio son partículas de polvo microscópicas o de dimensiones muy pequeñas, las cuales no podemos ver. Y que en algunos casos pueden ser inhaladas o incluso ingresar por medio de los ojos. Y esto puede provocar algún tipo de infección en ojos o alguna enfermedad respiratoria debido a la inhalación de estos. Igualmente a las familias que todavía almacenan agua en sus patios y los tienen a la intemperie, pues cubrirlos con nylon o con tapaderas, ¿verdad? Para evitar que este tipo de partículas de polvo estén en el agua. Y esto puede ocasionar alguna contaminación también, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net